Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua recibirá más dosis de las vacunas Pfizer contra el COVID-19, según la Organización Panamericana de la Salud. A un año del inicio de la vacunación contra el COVID-19, Nicaragua se encuentra arriba del 60% en esquema completo de la vacunación. Sindicalista y Cámara de la Construcción fijan nuevo salario para armadores, albañiles y carpinteros. Este entró en vigencia a partir del 1 de marzo. El Servicio de Emergencia de Ucrania confirmó más de 2.000 civiles muertos por los ataques de Rusia. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.